Vamos a la palabra y bueno, nuestro pastor compartió dos domingos seguidos acerca de la revelación y esta revelación, cierto, el reino de Dios, una revelación de la voluntad de Dios en un amigamiento de fe él estuvo compartiendo acerca de que hay misterios, hay misterios que se empiezan a ser revelados por la fe y esos misterios son el misterio del reino de Dios, hay un gran misterio que fue revelado a toda la humanidad hay un gran misterio que fue el mayor misterio que nosotros podamos haber descubierto la palabra dice que había un misterio encubierto por siglos y generaciones, por siglos y generaciones y ese misterio fue descubierto en Jesús, y la palabra dice que esa es nuestra esperanza que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, ese misterio familia es un misterio que no tiene comparación a los otros misterios que vayamos descubriendo, pero sin lugar a dudas el misterio del reino de Dios es algo que tenemos que ir avanzando paso a paso Rodo compartió el miércoles pasado una tremenda palabra acerca de algunos pasos de revelación fotográfica, cierto y cómo uno revela un rollo fotográfico y él hizo un análisis de la vida del profeta Elías y varios puntos que él fue tomando y realmente fue una palabra de revelación fue una palabra buena, fue muy muy interesante, muy buena la enseñanza y el Señor estaba inquietando mi corazón y una de las cosas que Dios ha estado confrontando mi corazón pero también inquietando mi corazón ha sido con el carácter, dones y revelación una manifestación poderosa del reino de Dios en la tierra y sin lugar a dudas esta del carácter, los dones y la revelación son una herramienta para traer el reino de Dios acá en la tierra y para eso me gustaría citar a un joven que era un joven que era sumamente íntegro este joven fue de un día para otro desterrado de su tierra y fue llevado al imperio babilónico con el rey Nabucodonosor y este joven era un joven que venía de una familia real él pertenecía a la nobleza de Israel es tan fuerte lo que él vivió que hasta le cambiaron el nombre imagínense un joven que pertenecía a una familia real en un pueblo donde su Dios, el pueblo era el Dios de su vida pero resulta que este joven interesantemente fue quitado de su lugar, de su familia y fue puesto en un lugar en donde era un imperio mucho más grande al de Israel y además eran otros dioses y para más remates le cambian el nombre así que su identidad fue totalmente quitada su descendencia fue cortada ya no tenía un vínculo con sus padres ni su familia él tenía que estar al servicio del rey Nabucodonosor y la palabra dice así en ese contexto de que destierran a ciertos jóvenes que eran bien parecidos eran jóvenes inteligentes en ese contexto el rey Nabucodonosor da una orden por tres años este joven iba a tener que ser capacitado eran tres años que le iban a enseñar toda la cultura babilónica toda la ciencia babilónica los dioses babilónicos porque al tercer año ellos iban a graduar iban a ser los sabios y consejeros del rey y en ese contexto la palabra dice así en Daniel 1.5 dice el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real su preparación habría durar tres años después de lo cual entrarían al servicio del rey verso 8 pero Daniel decidió entre paréntesis se propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe a pesar de eso dijo a Daniel tengo miedo mi señor tengo miedo de mi señor el rey pues fue el quien les asignó la comida y el vino ¿qué pasa si los ve más delgados y demacrados que los otros jóvenes de sus edades? entonces el rey por culpa de ustedes me cortará la cabeza pero en el verso 12 Daniel responde perdón ahora sí el verso 12 dice así por favor haz con tus siervos una prueba de 10 días danos de comer solo verduras y de beber solo agua pasado ese tiempo compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede a tratarlos de acuerdo con lo que veas en nosotros a estos cuatro jóvenes Dios los dotó el verso 17 de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia además Daniel podía entender toda visión y todo sueño familia Daniel tuvo una revelación él entendió en su corazón que a pesar que le habían cambiado el nombre a pesar de que estaba sirviendo a un rey que era apoliteísta que era de muchos dioses a pesar que estaba en una cultura donde nadie amaba a su dios él comprendió en su corazón que comer de la misma comida que salía de la cocina del rey no era correcto porque los teólogos dicen o historiadores que esa comida una parte se sacrificaba a los dioses así que era una comida que no era correcta tampoco era una comida que estaba dentro de la comida admisible en el Pentateuco entonces o de la Torá ¿cierto Pastor Carlito? ¿si? estamos bien entonces cuando nosotros cuando Daniel él en su corazón tuvo una revelación pero familia lo interesante acá es que es el carácter lo que hizo que su don sea visto a la luz de otros porque él al tener la revelación él tenía una opción o hacía caso a esa revelación de no comer lo que debía comer o simplemente decía Dios me abandonó ya no voy a ver más a mi familia y a este dios va a ser mi nuevo dios pero él tuvo carácter Daniel no solo comprendió sino también se movió en pos de esta revelación fue íntegro al encargo de Dios y aunque le costaba la vida a él y a su superior él pidió que se probara esto por 10 días cualquiera podría pensar en abandono pero en el carácter lo mantuvo firme el carácter mantuvo firme a Daniel él tuvo una revelación se abrieron sus ojos él sintió en su corazón no puedo contaminarme con esa comida así que su carácter lo llevó a hablar con las penas y decirle sabes no puedo contaminarme con esa comida existe la posibilidad que yo solamente coma verduras y tome agua nada más que eso pero este hombre dice pero mira el rey me mandó si el rey se llega a enterar que tú haces eso a mí me costará la vida y él dice no te preocupes probemos 10 días lo interesante es que fruto de un carácter y fruto de una revelación él logra descubrir cuáles son sus dones muchas veces no sabemos cuáles son nuestros dones pero capaz de que nos falta un poco aquella revelación de una comunión profunda con Dios pero también una vida de carácter porque fue el carácter y fue la revelación lo que llevó a Daniel a que sea 10 veces más inteligente en toda ciencia ese es un don el don del conocimiento pero también Daniel se le dio una primicia por él haber sido el primero en pensar y fue que él podía entender toda visión y todo sueño yo quiero decir lo siguiente él podía entender toda visión y todo sueño pero no podía descubrir qué es lo que soñaba una persona estamos seguros ¿cierto? era entender toda visión y todo sueño pero no significa que iba a descubrir todo sueño sino entenderlo comprenderlo e interpretarlo resulta que al cabo de un tiempo el rey Naukonosor tuvo un sueño y era un sueño que a él lo apesumbraba en su corazón era un sueño que a él lo tenía angustiado así que lo que hizo fue llamar a los astrólogos a los brujos y a los magos que eran parte de su de su staff de consejeros y les dijo necesito que ustedes interpreten un sueño así que estos brujos estos magos y estos astrólogos le dijeron ya reí nosotros vamos a interpretarlo pero digno del sueño y el rey dijo no no, 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 no no sean frescos ustedes díganme qué soñé y díganme cuál es su interpretación así que resulta que en este contexto el rey estaba esperando y los astrólogos los magos y los brujos le dicen pucha sabes tienes que decirnos el sueño y nosotros te lo interpretamos y eso vino un enojo al rey y esto fue lo que el rey le respondió a ellos pero el rey respondió a los astrólogos mi decisión ya está tomada si no me dicen lo que soñé ni me dan su interpretación ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado yo les daré regalos recompensas y grandes honores por tanto díganme el sueño y su interpretación familia acá Daniel estaba complicado porque Daniel sí tenía un don Daniel sí tenía un don acá acá estoy usando el de mi papá acá viene la unción a men o no men a men familia te amo entonces entonces acá Daniel estaba en grandes problemas familia ¿saben por qué? porque él tenía un don pero era interpretar el sueño no saber cuál era y aparte que a quién iban a matar eran a todos a Daniel también lo iban a partir en cuadritos y lo iban a tirar al horno iba a hacer ceniza la única forma para vivir o sobrevivir con sus amigos era que tanto el carácter de Daniel la revelación de Daniel y el don de Daniel caminaran juntos y de la mano de lo contrario serían cortados en pedazos y arrogados al fuego y ahora vamos a ir a esta verdad el verso 13 se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados imagínense y acá viene la importancia del carácter acá viene la importancia de sujetar nuestras emociones a los pies de Cristo las emociones son buenas pasajeras pero son malas conductoras pero cuando yo tengo un carácter probado yo descanso en quien es mi Dios miren cuando el comandante de la guardia real que se llamaba Ariok salió para ejecutar a los sabios babilónicos o los sabios babilonios Daniel le habló con mucho tacto y sensatez hagamos una comparación ¿se acuerdan de Elías? ¿se acuerdan de Jezabel? ¿qué fue lo que hizo Elías cuando escuchó que Jezabel iba a matarlo? arrancó la palabra dice que era un hombre sujeto a pasiones seguramente el carácter de Elías no estaba tan probado pero el de Daniel sí Daniel no respondió con enojo Daniel no arrancó Daniel no le gritó Daniel no se asustó ¿qué fue como respondió? con mucho tacto y sensatez cualquier don que hubiera usado Daniel no hubiera servido para esta situación porque acá necesitó tener carácter el veredicto del rey ya había sido declarado todos los sabios debían morir pero Daniel tuvo carácter sujeto a sus emociones y con sensatez se le dio una oportunidad si Daniel nunca hubiera tenido carácter jamás hubiera salido victorioso de este proceso es más le hubiera costado la muerte el carácter es vital y trascendental para tener una vida de revelación y manifestación de los dones de forma correcta familia después de esto dice la Biblia que Daniel se fue a su logró que este Ariok le dieron una oportunidad Daniel fue esa noche a su cuarto y le dijo a sus amigos deben orar y él en la noche estuvo meditando en su corazón y Dios le reveló el sueño y le dio también la interpretación pero yo quiero decirte una cosa y esto es profético y tómalo esto para tu corazón cuando yo vivo en el carácter en la revelación y en los dones ocurre algo que nadie puede lograr controlar un simple joven hizo el cambio a toda una nación ocurre en tres aspectos cuando yo tomo un carácter la revelación y los dones después de que Daniel fue revelado el misterio después que Daniel habló con el rey y le contó el sueño hubo lo siguiente número uno la expresión de dones carácter y revelación te hace vencer el proceso y cambiar tu situación un hombre que tenía un veredicto de ser cortado en trozos fue puesto en honra al oír esto el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y lo honró ordenó que se le presentara una ofrenda de incienso familia cuando Daniel le dice el misterio después de haber tenido el carácter de haber actuado en tacto y sensatez después de que se fue una revelación entregada y después que caminó sobre su don que interpretó el sueño ese era su don el rey lo puso por honra cuando tú vives en carácter en dones y revelación las circunstancias se dan vueltas si antes estaba todo negativo pasa a ser todo positivo en el caso de Daniel al oír esto cuando le dijo a Nabucodonosor él se postró ante Daniel familia un rey se postra ante un súbdito cuando antes había visto eso fue la revelación fueron los dones y fue el carácter en comunión que hicieron que un rey se postrara delante de un súbdito de un joven como era posible eso cuando yo vivo en la expresión de dones carácter y revelación yo venzo el proceso y cambio mi situación Dios lo hace por mi el segundo punto es la expresión de dones carácter y revelación hace que el nombre de Dios sea exaltado esto fue lo que dijo Nabucodonosor y dijo tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes tu Dios revela todos los misterios porque fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso familia los dones el carácter y la revelación traen una sola honra y es honra al Rey de reyes y Señor de señores no hay otro Dios no hay otro nombre dado a los hombres no hay otro más sublime que Jesús cuando yo como hijo de Dios me muevo en el carácter en los dones y en la revelación entonces el nombre de Dios es levantado y es entronado el Rey Nabucodonosor dijo tu Dios es el Dios de los dioses y el soberano de los reyes cuánta alegría hay ahí familia cuánta verdad hay en esa en esa declaración del Rey tu Dios revela todos los misterios pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso familia tenemos que caminar en el carácter en los dones y en la revelación no podemos disociarnos de el carácter y solamente vivir como los dones y no podemos tener revelación pero no tener el carácter de vivir en esa revelación una cosa es creer que en Cristo soy nueva criatura y otra cosa es vivir que realmente soy nueva criatura es el carácter que me hace vivir en una revelación de lo contrario se vuelve una religión y hay una tercera expresión la expresión de dones carácter y revelación te posiciona sobre tus enemigos y alcanza puestos de honra luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios familia ¿cuántos quieren ser como Daniel? luego que él se movió en el carácter en los dones y en la revelación fue puesto por honra yo quiero que multimedia si puede aprieta los testimonios por favor hola soy Verónica hace un año atrás llegué a la viña llegué muy enferma la verdad es que estaba con muchos dolores de cabeza cosa que no era habitual en mí y comencé a venir a pasar adelante para que oraran por mí pero la verdad es que los dolores continúan mucho mucho muy intenso así que empezamos a ir a médico con mi hija ¿cierto? fuimos neurólogos cardiólogos general todo lo que se pueden imaginar todo tipo de exámenes y la verdad es que los médicos no sabían qué es lo que yo tenía pero yo sentía que me estaba muriendo así de simple me estaba muriendo sentía que se me estaba yendo la vida no tenía energía no podía caminar apenas podía moverme y vine un domingo donde el pastor venía llegando el bienvenido y él lanza una palabra desde arriba desde el púlpito donde dice que siente que viene sanidad siente que el señor quiere hacer algo y yo sentí que eso era para mí así como pude me paré porque de verdad que yo lo que quería era desplomarme y no pararme más y él dice en un minuto dolor de cabeza te vas y yo en el segundo sentí que era para mí y sentí como literalmente me tiraron una mano así en mi cabeza y me hubiesen como sacado así como y en ese minuto en ese mismo segundo a mí se me fue todo el dolor de cabeza y pude volvió digamos toda mi energía cierto y y fue realmente emocionante impactante fue realmente extraordinario lo que pasó fue un milagro yo lo sé y hace poco en la casualación también lo mismo en la mañana amanezco con un dolor de espalda pero así dobla como un churro la verdad es que no me podía parar no podía caminar y pensé y dije me voy a quedar acostada para mañana estar mejor por el domingo pero después dije no voy a ir igual voy a ir a la casa de mi padre y vine con mi hija y dos hermanos se acercaron oraron por mí porque vieron que yo estaba con ese tema del dolor tan intenso oraron por mí y yo sentí de nuevo lo mismo o sea como el señor estaba ahí a través de sus manos y una vez que terminaban de orar yo inmediatamente o sea no es del uno al diez no fue día al tiro y pude entrar después a gozarme remolineando y saltando adentro la iglesia cierto ese día que estuvo tan hermoso lo quinto a todo una vez más a que cada vez que tengamos una dificultad vayamos sin dudar con nuestro padre hola familia somos Gonzalo y mi esposa Tiene hola familia y estamos acá para contar nuestro testimonio que Dios hizo en lo financiero todo comienza el año 2019 los ganamos un subsidio para la compra de nuestra casa propia todo iba bien todo iba de viento en popa y de pronto llega la pandemia y todo se paraliza los sueños mi esposa estaba embarazada todo se se congeló las 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 constructoras estaban quebrando se paraliza el avance de la de las casas estaba todo mal pero nosotros seguimos confiando y creyendo en este Dios maravilloso el cual cumple sus promesas nosotros oramos todo todo lo que duró la pandemia y aproximadamente en enero del 2023 Dios trae a mi mente y se me se me se me ocurre y yo le digo mi amor vamos a ir a orar después del culto vamos a tomar nuestro vehículo vamos a ir a orar en donde está la casa y partimos salíamos del culto veníamos aquí al culto íbamos al lugar al sector donde estaba la constructora estaba la malla estaba el cerco las cadenas y nosotros estacionábamos el auto frente del cerco los bajamos y oramos y decíamos esa casa que está allá la tercera va a ser nuestra casa yo me acuerdo que metía la mano por entre medio de la malla y ahí decía señor reclamamos lo que es nuestro y creemos señor tenemos la fe y la convicción de que vamos a vivir en este barrio en el nombre de Jesús en el correr del tiempo los llaman de la constructora en la cual habíamos hecho los documentos los papeles y los dice la señora la ejecutiva los comenta que el gobierno había hecho un cambio al subsidio al cual nosotros habíamos ganado y había mejorado la cantidad del monto y ocurre el primer milagro lo suben del monto inicial lo suben en un 35% más el valor total y Dios de cierta manera se glorificó pasó pasaron dos años tres años aproximados y en septiembre en una reunión el pastor Jairo empieza a ministrar la iglesia y lanza una palabra profética en la cual dice siento Dios que aquí en la reunión de hoy hay gente que va a firmar documentos muy importantes nosotros con mi esposa abrazamos esta promesa esta palabra que lanzó el pastor Jairo fuimos a orar seguimos orando confiamos y pasó del domingo después llegó el día martes y me llama la ejecutiva de la constructora y me dice don Gonzalo necesitamos que se acerque lo más pronto posible para que vaya al banco y firme sus documentos de la casa propia wow una realmente fue una explosión en mi corazón una alegría tremenda un llanto fue la respuesta que estábamos esperando de parte de ellos y podemos contar que nuestra casa fue entregada a nosotros el día 26 de abril de este año 2024 y estamos contando este testimonio y ya viviendo en nuestra casa hace seis meses y con eso queremos animarte a que no dejes de soñar y poner sus sueños delante de Dios toma las palabras que reciba y reciba su promesa en el nombre de Jesús amén 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 que tremendo familia que tremendo lo que estamos viviendo como iglesia es un motivo de honra de alegría familia avivamiento con entendimiento manifestar el reino de Dios a tal nivel que seamos puestos en lugares de honra si tú quieres ver como Dios te levanta tienes que vivir en el carácter si tú quieres ver como tu don es trabajado al ciento por uno tienes que vivir en el carácter si tú quieres ver revelaciones y cosas que nadie nunca antes ha visto tienes que vivir en el carácter eso te posiciona porque cuando hay un carácter correcto no busco mi gloria busco la de Dios el rey Daniel o el rey Daniel perdón Daniel en un momento le descubre un sueño a otro rey y el rey se acerca y le dice te voy a dar ropas te voy a dar recursos te voy a dar todo y él responde no eso déselo a otra persona un carácter probado es una persona y que refleja a Jesús y no comparte la gloria de Jesús con el mismo entiende que el centro es Jesús cuando yo me muevo en dones sin carácter busco que se me sea recompensado a mí busco que me sea glorificado a mí pero cuando yo tengo el carácter correcto como lo tuvo Daniel entonces la gloria y la honra la tiene el rey de reyes y señor de señores el rey de los ejércitos el señor el kirios solamente él puede tenerlo eso es lo que hace el carácter es que Jesús es entronado manifestado y honrado familia ahí está yo nunca yo lucho con mi carácter yo entendí que tener un carácter conforme el carácter de Cristo es primeramente disponer mi corazón lucho con mi carácter pero si tengo dispuesto mi corazón dispuesto para perdonar dispuesto para pedir perdón dispuesto para extender gracia dispuesto para extender compasión dispuesto para aprender para ser enseñado eso es lo que hace que tu carácter sea aprobado cuando yo postulé al doctorado lo pedí a distancia ningún alumno de la universidad de Navarra de España da el doctorado a distancia aparte era chileno ellos son europeos nadie me pescaba quien era yo era un desconocido pero familia fue solamente la misericordia y la gracia de Dios que me llevó a estar en el carácter de una y otra vez probar estudiar estudiar y estudiar estudiar y estos son como los talentos Dios te da un talento y tu lo administras bien pero hay momentos donde Dios viene y te da dos talentos y te das cuenta que tienes dos talentos pero los sigues administrando y de repente viene otro viene el Señor nuevamente y te quita los dos talentos y te da cinco talentos y te das cuenta que Dios te empieza a dar más y más talentos pero es porque en el proceso tu aprendes una cosa que tu no puedes hacer las cosas sin quien el que te da el talento en ese contexto ocurrió lo que dijo mi papá hace unos domingos atrás algo se abrió delante de mis ojos pues fue en el contexto de que nadie da un peso por un chileno a donde voy en Europa los doctores me presenté frente a un un investigador que salió entre los 100 mejores investigadores del mundo es uno de los programadores de un software que se ocupa acá en Chile el SAP 2000 para los calculistas estructurales y cuando me presento con él yo me presento como un pastor porque si yo no voy delante familia si yo no voy delante como que soy un hijo de Dios es como que trato de robarle la gloria al Señor cuando yo estoy ahí solamente por su gracia y por sus dones y eso es lo que hace el carácter la imagen que está acá a la izquierda a su a su izquierda bien es la formulación del primer congreso a nivel internacional de métodos numéricos en Noruega esa es la formulación de un ajuste de unos criterios que que me fue abierto los ojos cuando yo estaba estudiando la imagen de la derecha es la de un segundo congreso que fue mi tutor a Alemania a compartir ese avance esto que va uno de ustedes ven acá también para mí es chino cuando lo veo sin carácter pero cuando lo veo a los pies de Cristo lo entiendo no tiene que ver con mis capacidades tiene que ver con cuánto dependo del amado familia todos nosotros tenemos dones pero el carácter y la revelación de algo culto viene por una profunda comunión con el Espíritu Santo la palabra dice así ahora bien hay diversos dones pero un mismo Espíritu hay diversas maneras de servir pero un mismo Señor hay diversas funciones pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos a cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás y el verso 8 el verso 11 perdón dice todo esto lo hace un mismo y único Espíritu quien reparte a cada uno según Él lo determina te puedo decir una verdad todos los que estamos acá en la sala al menos tenemos un don por lo bajo a cada uno se le reparte una manifestación del Espíritu a cada uno se le reparte un don al menos uno hay muchos que deben tener 5, 6, 7, 8 o los 12 o los 17 quien sabe solo el Espíritu pero quiero decirte que el Espíritu Santo escudriña el corazón del Padre y al escudriñar el corazón del Padre viene a su corazón la revelación de que don dar y Él reparte como Él determina quien conoce el corazón del hombre quien conoce al hombre su Espíritu el Espíritu conoce lo profundo del corazón del Padre y es ahí donde Él empieza a darnos los dones que necesitamos para cumplir el encargo que te ha enviado y te ha encargado los dones espirituales familia son bendiciones o aptitudes que Dios da por medio del Espíritu Santo son poderes del cielo dados a los hombres para manifestar y edificar su iglesia a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu y a cada uno de los que estamos en este lugar tiene sí o sí al menos un don dado por el Espíritu Santo que se nos ha entregado cuando recibimos al Espíritu Santo y Él nos selló como hijos familia ¿sabes cuál es tu don? ¿sabes cuáles son tus dones? porque sí los tienes los dones son regalos como la salvación toda ávida y todo don perfecto desciende del alto del Padre de las luces son regalos que Él te da son como tener superpoderes ¿quién es Batman? ¿quién es Superman? ¿dónde están? pero nosotros tenemos poderes te cuento un secreto de tu don tu don tú lo puedes ocupar teniendo o no teniendo una comunión con Dios porque es un regalo como la gracia como la salvación pero cuando tú lo ocupas con un carácter correcto entonces es ahí donde el reino en los cielos se manifiesta y la gloria y la honra se le lleva a Cristo familia hay muchos dones vamos a la lista está el don de profecía Romanos 12 1 Coriento 12 y Efesios 4 lo dicen está el don de servir o de ayudar hay muchos que tienen el don de servicio los bienvenidos hay gente que tiene la gracia de servir que es eficiente Romanos 12 1 Coriento 12 hay algunos que tienen el don de maestría de enseñanza tenemos pastores que son maestros en excelencia Romanos 12 1 Coriento 12 Efesios 4 hay personas que tienen el don de exhortación este don a mi me gusta porque a veces tu le cuentas cosas y te sacan con una idea que tu uno queda wow tiene razón el don de exhortación está en Romanos 12 hay personas que tienen el don de repartir Romanos 12 también hay personas que tienen la capacidad o el don de administrar o presidir saben familia acá están los empresarios los que saben administrar porque tienen un don del cielo son hijos de Dios que demuestran un rago del rey de reyes administrar o presidir está el don de que tienen misericordia acá están los dadores de amor personas que tienen el don de misericordia que están dispuestos de salir de su día a día para ir y entregar una canasta y orar en bendición por una persona el don de misericordia está el don de la palabra de sabiduría está el don de la palabra de ciencia está el don de fe ese es el don que caracteriza a nuestro pastor un hombre de fe después de una pandemia tomando decisiones arriesgadas cuando todos los empresarios retraen sus inversiones él se lanza eso se llama fe ese es el don de fe que tiene nuestro pastor está el don de sanidades pero no es lo mismo que el don de milagros ojo ahí el don de milagros pueden ser un milagro económico como vimos con Yael y su esposo el don de sanidad está lo que oraron estos dos hermanos por Verónica son dones expresados en la multiforme gracia de Dios y en la revelación del reino de Dios está el don de diseñimiento de espíritus está el don de hablar en lenguas está el don también de interpretar de lenguas está el don del apostolado está el don del evangelista acá está tu reino aquí está el don del pastoreo pero también está el don de hospitalidad lo dio bienvenida quienes levantan tu corazón que cuando llegas a la casa de Dios te ven con una sonrisa bienvenido ese es un don cuando tú sientes que eso te levanta el corazón es porque tiene el don está esperando en un don que edifica el cuerpo de Cristo hay dones pero quiero decirte que si o si al menos uno de esos dones tú tienes y estoy seguro que tienes más de algún don porque el Espíritu Santo es generoso hay dos verdades importantes familia cuando yo creo en el Señor y yo sé que en mi Señor nunca la salvación o nunca la vida eterna me será quitada pero también cuando yo vivo crucificado a la cruz irrevocables son los dones y su llamamiento la palabra en Juan 10 27 al 28 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios interesante tú tienes un don o muchos dones que son para el cuerpo de Cristo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 del 1 al 13 él empieza a hablar diciendo si yo tuviese o hablara en muchas lenguas humanas y angelicales y no tengo amor vengo a ser como el metal que resuena a un símbolo que retiñe o si tuviese profecía o entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de manera de trasladar los montes y no tengo amor nada soy ahí está el carácter tú puedes operar con tu don pero sin carácter es importante que nosotros empecemos a operar con el don con carácter Jesús ha dado un último y gran mandamiento en Juan 13 antes de ser apresado después de que dijo de que el que le da de comer el pan remojado de su mesa ese lo entregará después Jesús viene y da un último mandamiento y es que se van unos a otros dice esta será la evidencia de que ustedes son mis discípulos que es el vínculo de amor por eso el amor lo da el carácter los dones son un regalo como queremos movernos por carácter y dones o solo por dones les cuento una infiencia Daniel cuando ocupó su don fue beneficiado Dios es tan generoso que cuando tú te mueves en un carácter correcto y tu don Dios te levanta porque Él sabe con quién compartir destellos de honra al que honra Dios honra sin embargo familia en honor voy a hacer algo que voy a aspirar ya voy a tirar unas migajas acá ¿por qué lo estoy haciendo? familia cuando vivimos en los dones sin carácter se nos dificulta experimentar la plenitud de Cristo y yo quiero ir a una historia vamos a pasar por alto este principio y quiero ir al de acá Mateo 15 24 al 28 había una mujer cananea que tenía su hija endemoniada los cananeos eran gentiles y ella fue y empezó a gritar al Señor para que le ayudara y dice así entonces ella vino y se postró ante Él diciendo Señor socórreme respondiendo Él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí Señor pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos operar solo en dones familia es vivir como perrillo siendo que tú y yo somos hijos y hay alimento en la mesa cuando yo opero solamente por dones no estoy operando en el carácter y la única forma de tener un buen carácter es teniendo una relación y comunión con Dios y por mucho tiempo en mi vida yo viví en un avivamiento bajo la mesa y qué significa eso cuando yo vivo de la bendición y cuando yo opero por el don solamente sin un carácter sin una comunión perfecta con Cristo es como vivir como esclavos hijos siendo esclavos y qué significa eso significa comer de las migajas yo opero solamente por mi don yo recibo solamente su bendición pero hay una mesa servida para ti hay una mesa servida para mí y cuando empiezo a comer de sus migajas hasta las migajas migajas sanan hasta las migajas yo soy bendecido pero hay una mesa puesta en ti hay una mesa celestial y muchas veces nosotros somos aquellos que al no ser probados en el carácter porque no queremos serlo vivimos solamente de esas migajas cuando Cristo está sentado a la mesa y te dice no tan solo hay un avivamiento bajo la mesa también hay uno sobre la mesa y en esa mesa hay un pan lleno hay agua de mi espíritu hay más nutrientes para ser saciados pero también aquellos misterios que empiezan a ser revelados a tu vida para vencer aquellas cosas que siempre te han costado vencer para vencer aquellos procesos que siempre te han costado vencer solamente se pueden tener cuando yo estoy sentado sobre la mesa no bajo la mesa no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos si señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos tú no eres un perrillo tú eres un hijo de Dios y en esa verdad tú te sientas en la mesa cuando estaba preparando esta palabra me acordé de una noche en donde movido por las crisis de pánico y crisis de angustia me puse debajo de mi escritorio en posición fetal y empecé a llorar diciendo señor estoy comiendo de tus migajas cuando hay una mesa servida para mí llévame a sentarme en tu mesa y el señor empezó a revelarme su palabra y la revelación de su palabra me puso en un lugar de honor en un lugar único sobre la mesa y fueron las verdades de su palabra en el carácter que me dejaron libre que me hicieron no tenerle más miedo a la vida una vida sentada a la mesa con Cristo es una vida donde el carácter de Cristo se forma en mi carácter cuando uno pasa tiempo con sus amigos sus costumbres y sus dichos comienzan a ser parte de nosotros así pasa cuando nos relacionamos con él nos empezamos a parecer a él vivir por dones y destellos de sus bendiciones es como ser perrillo sin mendigar migajas cuando la realidad espiritual dice que estamos sentados en puestos celestiales pero Dios que rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado por gracia ustedes han sido salvados en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús y puede ser que yo esté comiendo una migaja pero llega un momento en donde yo me siento en su mesa y al ver su belleza solamente empieza a latir en mi corazón canciones que desbordan mi vida por eso el rey David en el salmo 45 dice mi corazón rebosa palabra buena es mi corazón que rebosa una palabra buena eres el más hermoso de los hijos de los hombres y cuando estoy en su mesa empiezo a ver sus verdades y solamente quiero cantar señor señor tú pusiste una mesa y queremos sentarnos en tu mesa y a medida que yo estoy en tu mesa empieza a ser revelada tu palabra mi vida empieza a cambiar mis circunstancias empiezan a ser bendición para mi vida solo el que toma su cruz y sigue a Cristo y vive una vida crucificada con Cristo disfruta en plenitud de estar sentado juntamente con Cristo y ahí fluye toda la revelación del oculto que te hace vivir plenamente te hace destruir con estas verdades cualquier dardo encendido de Satanás contra tu vida y la de tu familia el Espíritu Santo me dijo cuando hables esto tienes que cantar esta canción cuando yo estoy a la mesa entonces solamente en mi corazón empieza a decir yo quiero de Cristo porque no hay nada más hermoso que estar con Cristo son sus verdades que me llenan de fe hoy día a la tarde va a haber una predicación poderosa de nuestro pastor que es aprendiendo a vivir en los peores días de tu vida y mi consejo es ven porque a veces estar comiendo las migajas es estar viviendo en el peor día de tu vida cuando en el mejor estás sobre la mesa así que vamos a cantar esta canción diciendo dame a Cristo dame a Cristo solo Cristo solo en Cristo pero no lo que no lo que no es que no es